Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis de un nuevo episodio de Bloodflowers. Azade se enoja cuando el café llega tarde. Le dice a Kader, ve y mira porque no acudió a la chica. Cuando Destiny llega a la cocina, el café en la estufa está a punto de desbordarse. Sin embargo, Gull no está por aquí. Cuando Gull sirvió el café, se molestó mucho porque las cosas se pusieron serias. Sale a tomar aire. Mientras todos lo esperan adentro, Frat no quiere presenciar lo sucedido. Apagarlo. Cuando ve a Gull inconsciente en el jardín, corre y la abraza. Lo lleva a la mansión. Mientras tanto, Dylan y Varane regresaron a la mansión. Saleh y su familia se dan cuenta de que algo anda mal. El rostro de Gull nunca había sonreído, por lo que pensaron que era forzado y abandonaron la mansión. Luego de lo sucedido, Dylan habla con Varane sobre este tema. Dice que Gull aprobó este matrimonio bajo presión, que fue forzada. Varane toma el control de la situación. Reúne el hogar en el salón. Dice que apoya la relación de Gull y Frat. Dice que no se les pondrá ningún obstáculo en este sentido. Incluso dice que él organizará su boda. Creo que ir a Mardin también podría ser para la boda. Porque han llegado las imágenes del baile reyani de Dylan y Varane. Por otro lado, Sabia le preguntará a Dylan sobre el brazalete. Cuando descubre que ella le pertenece, no se lo dirá de inmediato. También investigará por sí mismo. Mientras tanto, Varane también llegará a Sabia. Sin embargo, no le dirá esto a Dylan de inmediato porque aún no confía en él. Mantendrá a Dylan ocupado por un tiempo. Espero vuestros comentarios debajo del vídeo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.